Esta se baila diciendo que sí, diciendo que sí, diciendo que sí. ¿Cómo perdón? Pero puede resfrirle a la señora aquí. Mira cómo le está quedando el brazo tanto a refregarla. Una piedra pome. ¡Aplausos! ¡Bravo que es esta! ¡Bravo! ¡Bravo Freddy! ¡Eso! ¡42 calzo Freddy! ¡42 calzo Freddy! ¡42 calzo Freddy! ¡Estamos equivocando en la revista abajo! ¡Claro, claro! Estamos necesitando... Acá para arriba estamos joyas, pero... Todo lo que es indumentaria ya tiene... ...con los amigos de Leon Funes. Lo... ¿Cómo se llama lo que lo viste? Para que tome este. ¿Alte del calzado? Para los bolivianos. ¡Amperiéndolo! ¡Qué traidor que es! Porque... Todos tenemos derecho a vivir, no nos pedimos factura. ¡No es discriminación! ¡No es discriminación! Así que los muchachos... ¡Ni un boliviano menos! ¡Ni un boliviano menos! ¡Bravo y así está! Se hincha, se hincha, se hincha, se hincha El calvacho de la esquina dijo Pablo Lázaro